Entonces ahora sí que ya están haciendo aquí lo que es el procedimiento de lo que es el... Sí, ya estamos ya en la cocina de la salsa de pasta de pollo, pues ahora nosotros lo decimos diferente, ¿verdad? Sí, diferente, algunos lo cocinen diferente, ¿sí? Ah, de verdad va, quedó bueno. Bueno, ahorita la vamos a... Esa es la tercera parte, ¿verdad? Sí, esa es la tercera parte de la salsa de pollo. Ok. La segunda parte está en mi canal de Rosy y su familia. Ahí estamos, pues, no, pues está bien. Entonces ahí estamos compartiendo con Rosy, ella la voy y yo también acá. Ajá. Entonces también hicieron fresco de, ¿de qué es? De melón. De melón. Natural, nada que es gaseosa. Escucha, que hay huesito ahí. Y ya doramos las tostadas. Ah, hoy sí ya, les costó, ¿va? Sí. Ah, ya me imagino, ya. Ya me imagino. Y ahorita vamos a salir a vender en la calle. Ah, lo compran. Ah, lo compran. Quieren ser un reto de salir a vender en los dos grupos. ¿Los dos grupos? ¿Quién vende más? ¿Y el que vende más? ¿Y el que vende más, qué pasa? No, pero de apostar a algún jumbo o algo. Ah, eso sí también. El que vende más, pues. El que no vende nada, pues, eso definitivamente va a invitar el jumbo. Ajá. Ahora el que vende más. A mí me gusta vender, porque siempre, bueno, ahorita no he salido a vender empanadas ni nada, ahorita es solo plátano. O sea que sí salís a vender. Sí. Por eso que me casi no alcanza. Sí, bueno, pero está bien. Bueno, y que ya era carne, allí no estaba de pie, pero ya estaba de pie, y ahí daba de pie. ¿Plata? No, está de ahí. ¿Y qué es? Gringas, ¿no? Tacos. ¿Tacos? ¿Tacos de gringa, algo así de sí? Sí. Vaya. Entonces ahí sí que quedaron las tostaditas. Bien ricas. Bien doraditas. Bien doraditas. Shady y Antonia lo borrán. Bueno, ya está, ahorita lo vamos a preparar. Sí. Ah, ahorita sí ya. Rato grande, está preparado. Me imagino que sí llevó tiempo. Ah. Todo esto lleva tiempo. Porque todos pusimos mano en obra. Todos, un poco cada uno. Yo fui ahí picando la verdura. A Elena picó la verdura, yo hice el fresco, Shady y Antonia doró las tostadas. Lady Diana nos acompañó a picar el pollo. Ajá. ¿Todos? Todos, todos. Todos nos hicieron picó la lechuga. Ay, malo y moja. Eso, me llega. Está bueno. Vaya. Entonces. Vamos a dejarla ahí. Ajá. Ahí sí que. Sí, hermano. Espera, es una de las vidas. Y una cena que chica. Bueno, también, si alguien quiere venir, pues aquí lo esperamos, miren. Y ya miramos quién viene. Ah, está Andrés, miren. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Y Dayana? ¿Qué dice Dayana? Me cateaste que me hueso en la boca. Ah, estaba chupando. Sí. No, pues estaba cuidando la lego porque me pudo llorar. Sí, que... Como llora también. Yo estaba chupando mi hueso también. Cabal. Entonces, ¿esas son pastas de pollo? Sí, pastas de pollo. Y quedó delicioso. No, pues está bien. Ahí está el... David también, miren. Y una, tenga pena. Estoy bien. Me imagino ya, ya se... Los niños ya se aburrieron. ¿Cuál? Van a probar uno. A ver si quedó ya. Bueno, ya está, miren. Ya está, miren. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya come, pues? Ah, pues... ¿Ah? No, no. ¿Eso no? ¿Comida así? ¿Comida así come? Ah, el caldito frío se le da hoy. Ajá. ¿Sabes lo que tiene lechuga? El miel es muy... Para que se toma. Es que es como... ¿Ya? No puede comer lo que sea. ¿No puede? Pero se enferma. Ya, pues, ni enlícalo. Ya, no. Pero sí va a quedar bastante porque, imagínate, hay más de cientos, ¿está? O cien hay ahí. Cien, cien. No trae cabal. No, no va. Un 98% está. Sí, mira. Sí, por ahí. Como uno no... Pues lo hacen y lo van a vender en la tienda y ya no hay con quién ir a reclamar. Ajá. Es igual, no me acuerdo qué cosa es, dice que viene cuántas unidades cuando uno los cuenta, ¿no? Ya no sale cabal. Ajá. Le falta uno, le falta otro. Los preparamos, deja que engargue su costal. Ah, sí. Qué rico. Buena, manita. La chiquibón. Ay, dale. Ya saben. Yo sigo chupando mi huesito, muchach. No se cantoja, no es. Bien. ¿Has probado el costal así de esta forma o no? No. No. Hasta hoy. Hasta hoy. Es que hay otras veces que nosotros le hacen de tomates, así. Ajá. Y así que le hacen de tomate, llevan así. Es otra parte. Y esta es pasta de pollo, ¿no? Pasta de pollo. Lleva lechuga, lleva pollo, lleva cebolla, no creo. ¿Quién? Todo. Lleva. Lleva jugolín. No. Churrus. Churrus. Lleva consomé. Entonces, ¿cómo estará en la porción? O sea que dos por cinco. Sí. Dos por cinco. Vale, dos cincuenta la chiquita de salsita y ya. Y ya quedó. Sí. Fíjate que me va a tocar que pintar la casa por dentro, fíjate, Toñita. Cinco. Mucho resalta el color. Sí. Muy blanco. Apaga los ojos. Blanco. Ajá. Con un color azul. Algo bonito. Ajá. Ahí está, ya quedaron las tostadas. Lujo. Elena, ¿has probado alguna vez tostadas de esas? Sí. ¿Varias veces? Varias veces. Ah, fúchicas. Porque he comprado las tostadas. Y sigo comprando cuando... ¿Y te acuerdas de quién es esa receta? ¿Te acuerdas de qué vendedora ha hecho eso en las tostadas? No. ¿Quién? ¿Quién? Eso casi lo compraba yo, porque él no comía mi pan? Ajá. A veces yo sí de eso comía. ¿Cómo no comía frijol? No, él no los pollo. ¿Ves? Como compraba frijol en la escuela. Cabal. Rara las veces que compraba mi pan de a cinco. Rara las veces. Rara, es. Ajá. Porque me vi de chomín. ¿De chomín? Ay, con razón que ahí está el vecino. Con razón ahí está el vecino. ¿Qué me gusta el pan de jamón? A mí me preguntan si está de pasta. ¿De pasta? Por el pollo. ¿Y tú? A mí me gustaría estos platos, está de guacamole. Ah, ya te estaba viendo unos comentarios y decían si son novios con Andrés. No, 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 no. Todos somos amigos. Que nos gusta molestar. Sí. Ah, eso está bueno. Y a mí me gusta Shelly por eso. Ajá. Eso sí, mucha gente, la amistad siempre es. ¿Qué es lo que se está bien o son, no sé, la sangre es, si la tapona no es tan tan, 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 tan? Ajá. No, pues fíjate que la amistad es, sirve bastante. Ajá. Ajá. ¿La amistad? Eso. Ajá. Sí, como estamos a molestar ahí. Sí, bueno, pues es una broma. Y toda la gente creyera que Andrés y Shelly son novios. Sí. Y además piensan las cosas que las de acá. Como Dayana digo, ¿cómo digo? Así como un resto, así, mamá. Sí. No, pero a veces se la echa y yo que baile, como yo sabe, porque me gusta molestar también, y no me va a hacer la de aquí. Ajá, ya, ya. Y muchas preguntan a Elena también. ¿De qué? Si tienes novio o no. Ah, yo diría que no. 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 ¿Y tú? No, no. No tampoco. Para no decir Toñita. Yo le digo que no. Así como la verdad, Toñita puedes comer a coqueto. Oye. Toqueta también. Igual que Elena. Bueno, entonces, lo bueno es que hay bastante todavía pasta. Se hizo bastante pasta. Yo dije que logra cubrir todo eso. Está bien. Bien, va. Bueno, está bien. Entonces ahí sí que vamos a disfrutar eso. Sí, así es. Y con fresco también. También. De melón. De viejo pelón. De melón. De pelón. Bueno, ya está bien. Entonces nos vamos así chicas. Así es. Adiós. Adiós. Salud. Gracias.